La pregunta del día, si usted considera que el consumismo ha ganado protagonismo a la esencia de la época navideña, esa es la pregunta del día. Y el tema de hoy es el hecho de que ante la Junta Central Electoral se depositó una auditoría, un recurso en contra de la empresa que auditaría el voto automatizado. Esta es la pregunta del día. Y el tema central se refiere a este hecho. El candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición Juntos Podemos, Vinicio Castillo Semán, depositó ayer jueves un recurso de reconsideración ante la Junta Central Electoral con el propósito de dejar sin efecto la contratación de la firma española Alhambra e IDOS que certificaría las elecciones municipales por voto automatizado. Este alegó que se ha contratado de manera sorpresiva y sin que ningún partido político tuviera conocimiento, un domingo en la tarde se ha firmado de manera sigilosa, sin ningún consenso a esta firma española. Dijo que una auditoría realizada por los Estados Unidos les daría seguridad para la certificación de los votos para las elecciones municipales que se celebrarán el 16 de febrero del 2020. Por otro lado, el abogado Juárez Castillo Semán señaló que desde el punto de vista legal no se sostiene la contratación de esta firma española. Recordamos que el pasado domingo la Junta Central Electoral y la empresa Alhambra System S.A. firmaron un acuerdo para la realización de la auditoría forense al voto automatizado que fue utilizado en las primarias simultáneas de los partidos políticos el pasado 6 de octubre del presente año. Eso es lo que está ocurriendo con relación a la firma de esta compañía Alhambra System. Alhambra System S.A. ¿Alguno de ustedes lo vio en la noticia cuando la contrataron? Yo no lo vi cuando la contrataron. Realmente fue aparentemente de una manera que no se dio publicidad porque la otra cuando hubo una intención de contratarla se dijo y ahí comenzó todo el mundo a moverse. Mira, hay alguna consistencia con relación a eso. Lo primero es que el recurso no debe haberse interpuesto contra la compañía que se contrató, sino contra la Junta. Porque de lo que se trata es de que la Junta reconsidere la decisión que tomó de contratar a esa compañía. Lo otro es que dentro del ambiente político partidario se puede estar visualizando esta situación ya como una necedad de parte del grupo de la fuerza del pueblo y de las personas que son sus aliados. O sea, aparentemente sí, aparentemente hay una línea de oponerse a todo lo que venga de la Junta Central Electoral y eso podría estarle creando una mala imagen pública a la gente de las fuerzas del pueblo y específicamente a Leónel Fernández. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de lo que permite un sistema democrático, estas son acciones que son válidas. Realmente un partido político que va a desear en una elección y tiene el derecho de que todas las cosas se hagan cumpliendo con el debido proceso de ley, de que las cosas se hagan de la forma más transparente y de defender la legitimidad de los votantes que votan por ellos, que emiten un voto por ellos para fines de que sean electos. Entonces, hay cosas a las que tú te arriesgas. En procura de ejercer tu ejercicio democrático, de defender tu voto, de que las cosas se transparenten y de que la democracia funcione lo mejor posible, quizá ellos se están jugando una cata que políticamente le puede salir a persa y es que se están viendo como carritos y chocones de que se están oponiendo a todo y que están rechazando todo lo que proviene de la Junta Central Electoral como de una situación que generalmente está resultando perturbador. Bueno, lo lamentable de esto es que la información que obtenemos, lo que vemos de todo este entuerto es que en la República Dominicana todavía estamos en una fase en que en la política, sobre todo en el tema electoral, el fantasma del fraude nos ha llevado a un nivel en que descreemos de todo el mundo. Eso es cierto. Todos nos consideramos fraudulosos o fraudulentos, todos nos consideramos peligrosos en ese sentido y nadie confía en nadie. No confiamos en la Junta, pero los partidos no confían entre sí. Así es. Incluso partidos aliados pueden llegar en un momento a tener un enfrentamiento por cuestiones de este tipo. Y eso se debe a nuestra proverbial forma o nuestra proverbial forma de manejarnos, no solamente en el tema electoral, sino en otras cosas de la vida. La República Dominicana ha prohijado una sociedad de personas que definitivamente siempre andan buscando un beneficio, una solución que te acomode, que te beneficie, que sea factible a tus intereses. Y la gente incluso, esa pequeña corrupción que se da a nivel de cualquier estamento, la gente lo ve como la búsqueda. Esa es su búsqueda. Claro. Él tiene una búsquedita ahí con tal cosa. Sí, sí. Se dice así de una manera muy sencilla como para justificar el hecho de que alguien se beneficia de lo que no debiera beneficiarse, se está beneficiando. Un comerciante, un vendedor, por ejemplo, un supermercadero que le coge la propaganda que le da la industria que vende el producto, fabrica el producto y la vende, viene para que sea gratuita con el producto principal, lo saca y lo vende aparte. Tiene su búsquedita ahí. Exacto. Entonces, esa es una búsquedita. Y se mira como eso. O sea que hemos llegado al límite, al extremo, en que la corrupción para nosotros es algo normal, parte de nuestra vida. Entonces, eso es lo que ha hecho que los partidos políticos se mantengan en un enfrentamiento permanente porque no creemos en nada, no creemos en nadie. Y cualquier actitud pudiéramos verla como una actitud que anda detrás de obtener un beneficio particular independiente, independientemente del interés general. Es lamentable esa situación y eso es lo que ocurre acá. No es que los binchos son unos jodones, no es que lo sean tanto, es lo que decía Sócrates. Es un partido político que tiene derecho a verificar que lo que haga a la Junta, que luego va a escrutar los votos depositados a su favor, lo haga dentro de un marco de transparencia. Y la Junta, pienso que no entiendo por qué la Junta toma una decisión de esta forma, en estas condiciones, cuando sabe que tiene detrás un San Benito, que son las primarias del 6 de noviembre. Es como decía mi abuela, tú tienes la soga rastra y te la piso y te rompe los dientes. Y otra cosa, la Junta tiene la soga rastra. Otra cosa, Amado, que toda la historia política de nosotros ha estado marcada por algunos signos de fraudes en todas las elecciones. Han habido manifestaciones. Símbolo de voz antes de fraude. Sí, 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 sí. Han habido manifestaciones terribles. Entonces esto provoca una carencia de credibilidad. Hace que continuamente uno se esté cuestionando si sinceramente van a ser creíbles, si van a ser diáfanas, si van a ser claras. ¿Qué es lo que yo veo aquí? La misma hipótesis que siempre he sostenido, que ojalá y no se convierta en una tesis, que es un asunto de ganar tiempo para nunca auditar ni nunca hacer nada. ¿Por qué diablo no quieren auditar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces eso crea más suspicacia, eso crea más interrogante y crea menos credibilidad en esa Junta. Tomando en cuenta que la mayoría de las decisiones que se han llevado a cabo benefician al Ejecutivo. Entonces estamos ante una situación crítica en el periodo democrático, político que estamos viviendo. Y las elecciones de febrero y las elecciones de mayo es un desafío, un desafío histórico a la situación que nosotros vivimos el 16, vivimos en la primaria y que no queremos repetir otra vez en las elecciones de febrero y de mayo. Tenemos llamada, alo, buenas. Buenos días. Buenos días. Yo quería opinar sobre el tema. Adelante. Mira que se parece aquí, en este país, solamente hubieron dos elecciones que se pueden decir que fueron limpias y claras, que no hubo como tantos problemas, que fueron la de 26 y la de 2000. Entonces, si en ese entonces... La de 2000, 2006. La de 2000, 2006. La de 2000. Y en el 2000 cuando ganó Hipólito. Ahí no hubo problema. Y hubo problema cuando ganó Lionel la primera vez. Entonces, ¿por qué ahora en la Junta se han empeñado en venir a entrarnos un voto automatizado? Que aquí hay un viaje de gente que son campesinas, que no saben utilizar eso. Habemos gente que aunque saben un poco de algo sobre la automatización y la computadora, también a veces se nos va estirnos. Entonces, si siempre aquí se ha votado con la boleta, ¿por qué carajo hay que meter voto automatizado obligado? ¿Por qué hay que gastar tanto dinero en elecciones, gastando dinero de más? Vamos a votar con la boleta y vamos a contar la boleta que siempre hemos contado y se han contado aquí. Y déjense de esa cosa. Para su conocimiento, muchísimas gracias por su intervención. Para su conocimiento, parte de las demarcaciones más pequeñas van a usar boleta. El asunto va a estar más complicado. ¿Por qué? Las demarcaciones mayores van a usar voto electrónico. Por ejemplo, San Francisco de Macorís va a usar votaciones electrónicas. Pero ya hacia la provincia van a usar las boletas. Es decir, va a haber más complicaciones. Todo lo que se vislumbra es que va a haber más complicaciones. En las elecciones, hubo elecciones en el 2000, en el 2006 no hubo elecciones. En las elecciones de 2000 la ganó Hipólito Mejía. Las elecciones que ganó León en Espenal fueron en el año 1996. Y en el 2000 ganó Hipólito. En el 2004 ganó León en el 2008. Vamos a escuchar otra llamada. Tenemos otra llamada. Aló, buenas. Buenas. Adelante, aló, buenas. Buenos días. Se fue. Miren, esta situación para abonar. Ok, adelante la llamada ahora. Ahora sí, buenos días. Aló, buenas. Hay un boicot. Hay un algoritmo. Se cayó. Un algoritmo telefónico. El síntoma de que está hablando Fulvio con relación al asunto del fraude se acrecienta cuando tú has estado en la primera magistratura, como tú, Brionel Fernández, y tú sabes, y como también lo tuvo Hipólito, y se sabe cuáles diabluras son posibles hacer para tenemos otra llamada. A lo buenas. Adelante, hermano. Sí, bueno, vean. Adelante. Miren, tenemos que tener mucho cuidado con relación a lo que se llama el asunto electrónico. Yo tengo una amiga que el día de la convención votó entre ellas dos semanas cuatro meses con Gonzalo Catello, pagándole a los cinco pesos por cada dos personas. La orientación de la convención era que las personas dijeran que no sabían votar para que las dijeran a ellas para que puedan ver con Gonzalo Catello. Y en la junta se me va a ir a tomar y hay como el doctor recuerde que ya el país no va a decir, yo no voy a ir a poner un asunto en la que lo manda a la calle. El pueblo se ha hecho con este bebé. Que tengan mucho cuidado con lo que se pretenden hacer. Yo no he lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, miren, bueno, tú estabas... Correcto. Entonces, continuando con una parte de lo que dices. Yo no veo, no entiendo la razón de por qué la Junta Central Electoral, si sabe que tiene la soga rato, como tú dijiste, no socializa las decisiones que va a tomar de cara a las elecciones, porque la Junta Central Electoral tiene que saber que ella tiene que tener la credibilidad de todos los actores políticos que van a atensiar en la Junta, que van a atensiar en las elecciones. Si usted va a tomar una decisión de algo que se está esperando, que va a contratar una compañía, socialízelo con los partidos políticos, dígale lo que usted va a hacer, porque son ellos los verdaderos protagonistas de este torneo, no en la Junta. Así es. Es como cuando un árbitro se quiere hacer el gracioso y tomarse el espectáculo para él, sacando a los jugadores estrella, poniendo qué sé yo qué. El espectáculo lo hacen los jugadores. En este caso, el espectáculo son los protagonistas, son los partidos políticos. Los partidos políticos son los que representan, son la parte mayor interesada en este proceso, y aunque la Junta esté solamente para arbitrarlo, debe de socializar decisiones que son tan importantes como esta, sobre todo cuando ha sido tan cuestionada, cuando está en el ojo de la opinión pública y cuando hay sospecha de imparcialidad en las decisiones que ya toman. O sea, aparentemente se está jugando a lo que dice Fulvio de nos quedamos sin tiempo, vamos a tener que hacerlo como venga, porque ya no hay tiempo para hacer otra cosa. Y a eso es que se... Contra eso es que Leonel le está hablando. Leonel no quiere que lo agarren otra vez Friendo Batata y que vengan con ese argumento de que se quedaron sin tiempo. Y le monten una elección a la brigandina y que después te puedan hacer lo que sea. Y está obligando a la Junta a pensar que algo hay... Correcto. ...porque no ponen tantas trabas para auditar. La misma Junta se... Claro que sí. Está dando esa facilidad para pensar eso. El gran problema nuestro, y si ustedes miran la historia de la Junta Central Electoral y los presidentes que hemos tenido, es que cada presidente de la República, cada jefe del Ejecutivo Nacional, ha querido designar en esa posición a una persona que sea, digamos, relacionada o afecto a sus intereses. Claro. El problema viene básicamente con el carácter personal, el carácter particular de esa persona. Si usted se pone a ver, por ejemplo, a todos, vuelvo y les repito, a todos los han designado con ese criterio. Pero, por ejemplo, yo le voy a recordar a algunos presidentes de la Junta Central Electoral que probablemente fueron designados con ese criterio, pero que al final demostraron que tenían carácter y otros que no lo tenían tanto. Por ejemplo, el caso de don Hugo Álvarez Valencia, cuando fue presidente de la Junta Central Electoral no hubo todo este tejemaneje y estas veleidades y que voy para acá y que voy para acá. Diferente a Fernández Naranjo, Cádonabo Fernández Naranjo, que lo nombra Balaguer en un momento de crisis, en un momento de ruptura democrática, y entonces este señor era básicamente un balaguerista en esa posición. Tanto es así que Ibi se reunía con el presidente en su despacho a cada rato. ¿Me entiendes? O sea, hay una situación, el caso de Manuel Ramón Morel Cerda, que también fue otro veleidoso, pero del lado del PRD. Ese tipo si era necio. Ese fue necio, del lado del PRD. Ese tipo era intransigente. Manuel Ramón Morel Cerda. Ah, sí, sí. Tipo intransigente. Intransigente, de verdad. Fue fuerte. Sí, sí, sí. Un tipo... Le daba un batonazo. Sí, 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 claro. Pero, por ejemplo, el caso de Froilán Tavares, jurista destacado dominicano, fue un hombre de una resiedumbre y de un desarrollo de esa presidencia de manera excelsa, sin mácula. Lo mismo pasó con Ángel María Litz, que fue el primer presidente de la Junta Central Electoral después de la dictadura. El primer presidente post-dictadura de la Junta fue Ángel María Litz, Franco Macorizano. Hay una anécdota muy buena de Ángel María Litz, y es que Ángel María Litz y don Peña... Isócrates. No, no, el abuelo de Isócrates. Otacilio Peña Páez eran en llave porque ambos eran enemigos del régimen de Trujillo, y Trujillo los respetó, los respetó. Nunca le dio ese 4 para que no ejercieran la carrera de abogado, pero sí, eran enemigos del régimen. Lo respetó. ¿Eh? Lo respetó. Bueno, respetó su vida, respetó su estancia, porque lo mataban. Claro, claro. Por lo menos eso no le dio ese 4 para que ejercieran. Pero bueno, la cuestión es que cuando matan a Trujillo y vienen las elecciones del 66, el presidente, dirigen a Ángel María Litz, presidente de la Junta, y gana Balaguer, y la primera visita que él hace a don Otacilio Peña, le dice, mire, se le va de aquí que usted es un traidor, ese es un Trujillito también. Lo botó de su casa y se hizo enemigo, porque don Otacilio Peña era un hombre de una condición, un hombre recio, totalmente recio. Imagínate, soportó el régimen de Trujillo como un roble ahí. Pero ahora hay una delicadeza histórica ante la Junta y los movimientos que se den de ahí van a estar vigilados, totalmente vigilados. además, por ejemplo, se da la situación diferente a lo que ocurría antes de que la introducción del voto electrónico trae una novedad y lo que significa acceder al Estado ahora tiene más valor que antes por las riquezas que hay en el Estado, la impunidad que se ha entronizado en esto. Y de lo que se trata de pienso recogiendo esto es que las próximas semanas vamos a tener otra diatriba arriba con este problema de la impugnación o la contratación de esta compañía. O sea, más o sobra para el pueblo dominicano con relación a las elecciones. porque ya esta compañía participó en licitaciones del Ministerio de Agricultura. Claro que sí. La Junta Agroempresarial Dominicana también. Así es como está contaminada. Así es como nos manejamos. Sí. Bueno, la verdad que nosotros tenemos que de alguna manera tratar, ¿verdad? De echar hacia adelante este país. Y se hace un poco difícil con las situaciones que hay porque cuando usted siente que el árbitro está vendido es difícil. Es difícil. Por ejemplo, tú le tienes que tirar todos los lanzamientos. Sí. Pero había un parecido a Piculín, un árbitro de pelota amateur que había ahí. Pelota amateur y pelota campesina que había ahí en Guisa que usted podía la pelota que tenía que pararse para poder coger. ¡Espera! Pero Piculín dice, yo soy Piculín y no me devuelvo. Oye, yo soy Piculín y no me devuelvo. ¡Espera! de mañana y no me devuelvo. ¡Espera!